2 2 3 2 3 4 ¿Señor? 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 ¿Cómo te vas a bajar? ¿Puedo entrar? ¿Puede entrar en el barco? ¿Puedo entrar en el barco? ¿Puedo entrar en el barco? ¿Puedo entrar en el barco? ¿ان teétais? Con el barco es un al barco loco Alcuban ¿Puedo entrar en el barco? No eso Alcuban ¿Puedo entrar? No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.